Limpi 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 Buenas de mañana chiquitillas Entonces le hicimos una trenza Entonces nos vamos a Mojar poquito su cabello Para que se nos facilite darle un peinadillo Nomás le chistes a tomarle la diadema Para que no se le caiga ¿Listo, Nisén? ¿Te vas a cantar? ¿Rodolfo el reno? ¿Cómo le hace el reno? Una nariz roja como la grana Singula Yo tengo merinos Yo tengo merinos Doña Pino Bueno, ahorita me van a ver bailar y cantar Sí De hecho dicen que la pastorela No puede empezarte Mi amor, ¿no te muevas, por favor? No Pues hágame caso Y bueno, chicas Pues bienvenidas a un nuevo video Espero nos acompañen Como vieron, pues se llegó el día Y pues aquí estamos con nuestra pequeña Ahorita aproximadamente son las 8 de la mañana Tenemos que estar a las 9 Entonces, pues por eso nos damos prisa Ya desayunamos y todo Y pues el clima está un poquito fresco Y bueno, abajo le puse una blusa térmica Que es blanca Y pues su panza y todo eso, ¿verdad? Obviamente eso no se le ve Pero también lo que le favorece mucho Pues es el tipo de vestuario Ya que la tela pues es de filtro Es calientita Y bueno, aquí ya estamos peinándola Según ella, ¿verdad? Dice que va a cantar Y eso Ahorita pues Vamos a ver qué tal nos va Y pues espero que se me quede Conmigo hasta el final de este video Y bueno, miren Aquí ya habíamos llegado y todo Ya habíamos tomado la clase Y como que se extendió un poquito más Y bueno, Eunice No quiso cantar a la mera hora Ni participar Su cara lo dirá todo Que hasta tuve que cargarla yo Para que le tomaran fotos La verdad que yo siento Como que fue más que nada Porque como que se alargó mucho la clase Estuvo la supervisora de Pues sí, de visita Y pues según ella Y fue con todas las pilas Yo creo que como que es de ingento O no sé Le dio la hora del sueño Y ya no quiso participar Así que ya se imaginarán Cómo creen Que me sentí Enojada y todo Pero dije yo Cómo Estuvimos semanas Más de una semana ensayando Y todo Y para que me salga con esto Pero pues bueno La verdad que sí me Mi yo interior sí me enojé Le dije No hombre Eunice Estás tremenda Y bueno Ya no la quise forzar Dije este Pues bueno Voy a esperar que ella Quiera participar Pero Pues se acabó Olvidándose y todo Y no quiso para nada Así que pues bueno Ya se imaginarán Las mamás Que han pasado por ese tipo De detalles Que es Como dicen Que uno Hace esmera Y peinarlas Y todo En arreglarlas bonito Y a la mera hora No Así que pues ya sabrán Cómo me sentí La verdad que quería llorar Y yo que iba Así como que dije Bueno la voy a grabar Su primer Villancito Su primera participación Así en Navidad Y pues no No salió Como lo esperaba Díganme aquí En la cajita de comentarios Ustedes Que han hecho Que Cómo han actuado Cuando les ha tocado Vivir un momento Como este Así que pues La verdad que Si me agüita mucho Pero pues bueno Espero que Primeramente Dios Va a poder disfrutar Más tipos Más actividades De este tipo Con ella Y pues que Ahora si que Pues la disfrutemos todos Y que bueno Hice pues Antes de mucho Mejor ánimo No sé si también Le haya afectado A que Se levantó un poquito Más de lo temprano O que O definitivamente Va que Pues haya sido Lo de De que se alargó mucho La La clase Y pues la participación Se le dieron Que es el último A todos Llegamos hace ratito De la Escuelita de UNICE Pues como vieron Creo que es la primera De muchas Que nos espera Y pues bueno Si vamos Así como que Te Te agüitas Porque pues dices Y toda la La mañana El estar enseñando Para que Pasara eso Pero pues bueno Ya habrá otro momento Y que nos toque disfrutarlo Y bueno Eso sí Llegamos Y Lolo Se puso acá Guay Digo Te voy a poner Tacha gorda Pero pues bueno Así son los niños Igual déjenme aquí En la cajita de comentarios Si ustedes también Se han sentido así O bien Que les consuela Cuando han pasado Por un tipo De esos momentos Pero bueno Ya me eché un cafecito Porque la mañana Les digo Nomás almorzamos rápido De hecho yo ni me tomé café Y ahorita fui Por unas galletas Al Al Oso Y ya me lo eché con el café Bueno Vamos a grabar A ver que más sale Así que pues Acompáñenme Y bueno Y miren Para acabar Aquí en la casa Haciendo baile y baile Le digo Ay mija Eso era ya Pero pues bueno Como dicen ya Algunas Yo creo que todas Pasamos por este momento Pero pues bueno Hay que disfrutarlos O sea Momentos buenos Momentos malos Pues Aprender siempre A enfrentar cada Situación Que pues Nos van a tocar Vivirlos Este Pero bueno Este Yo Creo que va a haber más Festivales Más así Y pues vamos a poderla Disfrutar más Y bueno chicas Aquí ya es otro día Era la última sesión De clases de UNICE Pero pues Nadie fue Más que ella Y otra pequeña Y pues nos pusimos A limpiar La mamá Y la maestra Y yo Y pues ya se imaginarán Las travesuras Que andaban haciendo Se llenaron de estrellas Y no se que Tanto más harían Llegamos a la casa Dejamos limpio el salón Para el día siguiente Que es la posada Y me puse a hacer Un rico caldo de pollo Que mi esposo Traía antojo Y pues bueno Le cumplí Y miren La verdad que quedó Especial Con esa salsita Este Como quebrajada Y pues sus respectivos limones Y bueno Ahora sí Aquí ya es viernes Es el día Que tiene la posada De UNICE Y así que pues Vamos a estarla arreglando Yo la bañé Un día Desde antes Porque pues Ha estado fresco Y bueno Ahorita este Ya se levantó Y luego se levanta Y me pide una fruta Y pues A lo que llega A mi esposo Yo le voy a aventajar Porque quiero hacerle Unos caireles A mi hija Entonces Yo lo intenté Hacerlo con la plancha Pero no pude Entonces Como tiene el pelo Muy lacio Voy a estar utilizando En esta ocasión Periódico O hojas de papel Lo que tengas A la mano Y pues voy a estar Haciéndole Los Este Los curlis Este Para dejarlos Un buen rato En lo que Se llegue el tiempo Ahorita más o menos Van a ser las 9 de la mañana Este Y vamos a empezar Vamos a empezar A agarrar Este El cabello Y vamos a ir agarrando Pedazo por pedazo Y pues bueno Aquí les voy a dejar Un pequeño video Espero les guste Digo Más o menos De aquí Nos vamos a ir como a la Una y media de la tarde Este Y pues yo les voy a dejar A unirse Como 4 horas Más o menos Estos curlis Que les voy a hacer Para que Pues le duren Cabe mencionar Que Eunice Pues tiene el cabello Súper lacio Y bien delgadito Igual que yo Así que pues bueno Vamos a ver Si con esta técnica Me salen Porque les digo Que con la plancha No me salió Y aparte Me salió uno que otro Y de volada Se les deshizo Miren Eunice No se que tanto Les decía Así que pues Vamos a darle Y déjenme Todos un bonito Like Su comentario Y ayúdenme Por favor A compartir Y si les gustó Este pequeño video Déjenme Sus corazoncitos Y bueno Pues aquí lo que comencé Fue a Separar su cabello Lo comencé Separando en dos Y luego ya De la parte Que separe Lo voy a Lo voy a También a partir En dos Y voy a estar Ahí separando Mechón por mechón Para estarle Haciendo Envolviéndole Vaya El periódico Y lo que Si les recomiendo Este Es que Usen Spray Para mejor Fijación De los Cadereles Obviamente Eso se lo podría Yo haber hecho Anoche Desde la noche Eunice Para que le durara Más Pero pues Así como Sé que se Eunice De impaciente Pues dije Lo mejor En la mañana Al cabo Pues Es un rato La posada Este Pues yo creo Que con unas Cuantas horas Este Igual Igual Si les gusta Esta técnica Lo pueden hacer Para ustedes mismas O bien Si tienen Niñas un poco Más grandes Que Eunice Que no son Tan impacientes Se lo pueden hacer Desde un día Antes de la noche Para mejor Duración Y ya Al siguiente día Pues Lo traigan En todo su evento En toda La fiesta O la cena O para el evento Que se lo vayan a hacer La verdad Que está súper padre Y pues Este Te evitas También de andar Pagando En el salón De belleza O alguien Para que te la arregle Yo pienso Que si uno mismo Lo puede hacer Súper práctico Pues está bien Y además De que te ahorras Un dinero ¿Verdad? Le digo Inclusive Pues este tipo De caireles O este tipo De tip Que yo te paso Pues inclusive También hasta Para uno ¿Verdad? Para alguna salita O algo Pues ya Ya tienes aquí La base Y pues Espero que te guste Aquí ya nada más Pues tú decides Que tan grueso O que tan delgados Quieres Tus caireles Yo en esta ocasión Pues le hice unirse Los caireles medianos No tan delgaditos Ni tan gruesos Porque como les digo Tiene el cabello Súper delgado Y aparte Que tiene poquito O sea Lo tiene largo Pero tiene poquito Entonces yo los Hice de tamaño mediano Y miren Pues ahí va quedando Este A mi Bueno aquí mi error fue Que yo le puse gel Y al final Ya al final Yo rocí spray Pero les recomiendo Que mejor Desde un principio Agarren el mechón Bañen el mechón De spray Y ahora sí Ya lo enrollen Lo pueden enrollar De preferencia De abajo O sea Desde la punta Hacia arriba O bien También puede ser viceversa Desde arriba Hacia abajo Nada más que Pueden mover bien La punta Que no quede Ninguna puntita Fuera Fuera del De enrollar El periódico Y ya nada más Con el mismo periódico Pues Le haces Este El nudo Que no quede Y bueno Pues aquí Ya había terminado La primera parte La mitad De su cabecita Y pues Ya continúa Con la siguiente Aquí lo que Les recomiendo También Es que ya tengan Los papeles O el periódico Ya doblado Así como Tipo acordeón Para que No pierdan Tanto tiempo Y les facilite Este Pues la práctica Yo estaba cortando A como iba ocupando Y pues yo creo que Eso si me quedó Un poquito de tiempo Pero pues bueno Ya para la otra Ya aprendí Entonces ya para la otra Ya sé en que fallé Y pues como En poco tiempo Podemos hacer Un peinado Muy bonito Y pues Y? 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 No voy a esperar mucho porque se va a desesperar Pero bueno, ahí como vieron Uno que otro se me rompió Y nada más lo apete más Pero bueno Ahorita vamos a esperar el resultado Mírame, él me dice Mi amor, ¿voltea? Ay, qué bonita Sí, qué bonita Oye, ni pues ahorita ya son las 12 y media de la tarde Ya es momento de cambiar a Unice Este vestito sí es nuevo Para los que vieron el video anterior de la ropa del tianguis Se lo compramos en Soriana y nos costó 130 pesos Me gustó porque pues la tela es como tipo algodón y se ve así como que calientito De hecho no tiene así vestidos de manga larga creo Tiene más así como que de verano Y bueno, como quiera está un poquito fresco Le voy a poner unas mallitas abajo De este estomotipo pantalóncito Está gruesita Estas no me acuerdo No me acuerdo y se las mostré Pero estas las compramos también en el tianguis en 5 pesos Que por cierto, ahorita que me estoy acordando No sé por qué no apareció la parte donde está Unice poniéndose esta Pero miren esta Obviamente va a llevar estas botitas Que también se las conseguimos en el tianguis En un video ya muy pasado En 50 pesos Y bueno, sus calcetitas Y miren estas mallitas están calientitas Y de hecho traen este detalle como de encaje Pero pues no se va a ver Pero como quiera están calientitas Y aparte pues como quiera que se ponga un suetercito arriba Así que pues ahorita les muestro Cómo queda nuestra pequeña Ya con su outfit, sus careles y bien bonita ¡Gracias! Vuelta ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Agarra tu bolsita! ¡Ay! ¡Antes hablas, amor! ¡Qué bonita! ¡Qué hermosa! ¿Ya te vas? ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Quieres perfumar? ¡Quieres! Para, párate Mira ahí, te van a ver ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Diles hola! ¡Hola! ¡Así hola! ¡Salúdalos! Y bueno, pues ahora sí llegó la fase La parte más fácil Que es quitar esto La verdad que esto es en menos de 5 minutos Como vieron, pues yo lo hice desde la mañana Como de las 8 y media, 9 Y pues ahorita ya es la 1 de la tarde Y pues ahorita ya es la 1 de la tarde Entonces ya se los voy a quitar Igual lo que les recomiendo es que ustedes lo hagan desde un día antes de la noche Si son para ustedes o para una niña un poquito más grande Que tenga más tolerancia a esto Pero bueno, ahora sí Ahorita les muestro el resultado Yo no les grabé porque me entró una llamada Pero miren, así es como quedaron los chinos de Onise ¡Qué bonita! Yo nada más lo que voy a hacer es que lo voy a peinar Sí Sí Miren Les muestro cómo quedan los chinos de Onise Déjenme voltear la cámara Así es como quedan Ahorita nada más le voy a hacer una media colita Para ponerle un moño Pero díganme qué les parece No, Onise Ahorita yo te doy uno, ¿sí? Sí Sí Ay, qué bonita Mira, Onise ¿Eh? Voltea No Estás enojada No Vuelta 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 Ay, una vuelta Otra vuelta Despacito Ay, qué bonita ¿Ya nos vamos? Sí Vámonos ¿A dónde va, señorita? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Bueno, déjame yo ponerme los zapatos Ya para irnos Estamos en la carrera y miren Ya se ha ido el vuelo Así que pues como quiero ver se lleva abajo Otro saco de un lugar ¿No hace frío? ¿Qué tal? Ay, le doy Seguro que me voy a pintar Y al reloj voy a vender Este balón me lleno de bolada Ya ¿No está bien? ¿No está bien? No, no ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Niña! ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A qué está? ¡Ve! ¡Ve! Y bueno pues aquí ya habíamos llegado Y ahí le tomé una foto a Eunice En ese pinito que hicieron Con esferas de jengibre Y a cada una le pusieron la foto de cada niño La verdad que este detalle me gustó Y miren también hicieron ese duendecitos Las niñas y los niños Eran los que estaban un poquito más grandes Y bueno ahí con su foto La foto también que se tomaron con el traje de Santa Y pues miren ahí estaba también la foto De nuestra pequeña Eunice Y ese letrero La verdad que pues Para hacer las primeras actividades de Eunice La verdad que todas me encantaron Y pues este video va a quedar para recuerdo De su infancia cuando ella crezca Y miren según Eunice Se declaraba fan de Belle y Belle Obviamente estos no son los originales La maestra consiguió a Sabotarga Y una mami nos hizo favor de ponérsela Este Y Eunice a la mera hora Estaba llore y llore Este que le tenía miedo Pero pues bueno ya después este Quería premios Y fue del modo que se acercó Y bueno aquí les voy a estar compartiendo un poquitito De la posada de nuestra pequeña Miren Eunice fue del modo que se acercó para tomarse la foto Ya que le dio un premio Y bueno pues aquí Eunice estaba Baile y baile Y jugando también La verdad que a pesar de que Le tuvo miedo al Pepo o a Beto No sé Como quiera se la pasó bailando Este Eso sí También la quise subir al infiable Y tampoco Como es la primera vez que la subo A lo mejor le pareció Raro Pero pues bueno En cuanto a lo demás Disfrutó su primer posada Y yo disfruté De verla La verdad que Aquí mi esposo también Nos iba a acompañar Pero pues ese día Había llegado de trabajar La mañana Y pues había tenido una guardia Pesada En el hospital Y pues bueno Le dije a mi esposo No te preocupes Quédate a descansar Y pues bueno Ya como quiera ese día Le llevamos el platillo A casa Ay por cierto Cuando quedaron La clínica También No sé Como que le dan miedo Que todos Ya ve que Ya ve que todos Se lanzan Porque entonces Como que le dan miedo Y yo pues No podía dejar a mi chiquitita Ahí de un lado Porque pues Iba Y iba a salir Pero bueno Ya como quiera Al final Un niño Les quedaron Haciendo Para su niño Y bueno Ya como quiera El niño Se trajo Y bueno Para bailar Pero ya Que le sacaron Mi etiqueta Y por cierto Que ya también Le dieron Una pilota A mi hija La maestra Y también Por parte De la mesa directiva Le regalamos A cada uno De los niños Este Una tablet Es magnética Que pueden dibujar Y se borra Así Lo que hacen O bien Pueden conservar Los dibujos La verdad que pues Se me hizo muy bien Les dieron tamalitos Su quequito Su dulcita de dulce Y pues estuvo muy bien En mí Se la disfrutó Y pues Estos momentos Lo guardamos En nuestro corazón Chicas Y bueno Hasta aquí Les voy a dejar Este pequeño video Amigas Espero les haya gustado Mucho Y déjenme Todos sus bonitos Like Sus comentarios Ayúdenme por favor A compartir Para poder Juntos Llegar A la meta Muchísimas gracias Por haberlo visto Hasta el final Y por habernos regalado Unos minutos De tu tiempo La verdad que Eso nos ayuda Y nos favorece Gracias por haberlo visto Hasta el final Quiero cantar Eh, 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 eh Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Y tú qué tal? Hola, hola ¿Cómo estás? Vamos a saltar ¡Uh! 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 Mira, ve por un dulce ¡Órale! ¡Ve por uno! ¡Ay! Tiene una pelota Agarra su premio Este Este Agarra lo Este ¡Wow! A ver, Eunice Eunice Y pues así termina Nuestro día Ya llegamos a la casa Y puse en el pino Todas las actividades Que hizo Eunice El duen de la manita Este Su esfera de jengibre También la puse ahí Que por cierto Se me rompió Y pues la bota de dulces Que era la bolsita La puse en su cuarto Así que pues Gracias por haber llegado Hasta el final De este video Nos vemos En un siguiente video Bye Bye